El municipio de Mocorito, también conocido como la Atenas de Sinaloa, está ubicado a 17 kilómetros al este de Huamúchil y a 120 kilómetros de Culiacán. Entre sus coloniales calles empedradas podemos apreciar las antiguas construcciones que tienen un significado especial en la historia de este municipio con el distintivo de pueblo señorial. Y una de las construcciones más importantes es la iglesia de Mocorito con más de 400 años de antigüedad, antecedida por una capilla de adobe levantada por los españoles. Otro rasgo importante de Mocorito es su hermosa plazuela la cual se empezó a construir en 1900 y se encuentra justo enfrente de la iglesia. En temporada de calor el lugar predilecto para descansar y refrescarse tanto para las familias mocoritenses como para sus visitantes es en Los Álamos, ubicados en la cabecera municipal a la ribera del río Ébora. Para disfrutar de una estancia placentera, Mocorito cuenta con un elegante hotel justo en el centro de la ciudad de reciente apertura hace apenas dos años, pero conservando cuidadosamente los rasgos coloniales de este municipio, donde ofrecen amplias y elegantes habitaciones. Además de servicio de restaurante con platillos tradicionales de la región, la comida es un rasgo cultural en las tradiciones de los mocoritenses y la buena fama de los productos que aquí se elaboran ha recorrido no solo el estado, sino trascendido a nivel nacional e internacional. Como el chorizo y el chilorio, los alimentos más emblemáticos de Mocorito que son realizados desde hace más de 50 años, ahora cuentan con una gran producción y reconocimiento a nivel internacional. Cuando visitas Mocorito no puedes pasar por alto los ricos jamoncillos que son realizados de manera completamente artesanal, por un negocio familiar con 55 años de tradición en la elaboración de estos productos. Otro de los atractivos gastronómicos que se puede encontrar en la cabecera municipal es la tradicional comida oriental, realizada por una familia que emigró de China desde hace más de 22 años al pueblo de Mocorito, donde ahora ofrecen sus ricas recetas a los visitantes del pueblo con gran aceptación durante todos estos años. Estas y muchas otras razones hacen que la visita al pueblo señorial de Mocorito se convierta en un hermoso y delicioso paseo. Paul Sánchez Fernández para Megacanal